Suscríbete a nuestro boletín el esposo de la cantante Charo, Kiel Rasten, se suicidó. Rasten, productor de 78 años, estuvo casado por más de 40 años con la estrella de televisión oriunda de España. La artista publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que informaba a sus seguidores sobre la trágica muerte de su esposo. De acuerdo a la información publicada por TMZ, que reseña People, Rasten fue hallado muerto el pasado lunes en la tarde en su casa de Beverly Hills. Dicha residencia la compartía con su esposa Charo, la cantante y comediante latina que alcanzó la fama en la televisión de Estados Unidos en los años 1970. El portal de noticias reportó que según fuentes de las autoridades, la policía y los paramédicos llegaron al lugar. Entonces, Rasten fue trasladado al hospital, donde posteriormente fue declarado muerto. Ayer Kiel, mi esposo por 40 años y el amor de mi vida se mató. No hay palabras que describan lo que estamos sintiendo ahora. Él era un hombre increíble, un gran esposo y el mejor padre que pude imaginar para nuestro hijo. Él dedicó su vida a amar y apoyar a su familia, expresó Charo. Además, Charo dijo que la salud de su esposo estaba quebrantada. En años recientes, a su salud empezó a decaer y él desarrolló una rara y horrible enfermedad de la piel llamada bullous pemfigoid. Él también se deprimió mucho. Eso, junto a los muchos medicamentos que tenía que tomar, fue demasiado para él, y él terminó su sufrimiento, expresó Charo en el comunicado. Por último, Charo dijo que nadie tuvo idea de que esto pudiera pasarle a su esposo. Además, expresó, el suicidio no es la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!